Desde un momento verdaderamente emotivo a algo triste, preocupante, raro que está pasando con Pablo Montero, platicamos con su abogado, el abogado García McDonnell, que nos dice van a arrestar a Pablo, hay extorsión, ¿qué está pasando legalmente con Pablo Montero? Su abogado nos da los puntos sobre la CIS. Una denuncia contra Pablo Montero al parecer revela que el cantante fue señalado por abuso sexual a una joven en Tapachula, Chiapas. Hasta el momento Pablo no ha dado declaraciones de cuál es la situación legal, pero lo hace su abogado Elicer García McDonnell. Hay una carpeta de investigación de la cual él no ha sido notificado, de la cual no ha sido requerido y por tanto no tiene conocimiento de si se le acusa a uno de ellos. Son requisitos indispensables para poder por lo menos hacer una declaración y por tanto si en esta semana no recibimos una notificación o una citación por parte de la Fiscalía, seremos nosotros los que de forma proactiva acudamos a presentarnos ante esa instancia, primero para conocer si tenemos la denuncia o no, como ya lo dijo la propia Fiscalía, nunca ha habido una orden de aprehensión en su contra, mucho menos una solicitud de captura para el Interpol. ¿Qué hay con la supuesta extorsión que vivió el cantante en este asunto, dicho por su mismo RP, Emilio Morales, en un programa de Internet? No le han hecho ninguna solicitud, no se le han acercado en este momento para pedirle cantidad alguna, insisto, y aunque se la pidieran, uno no es eficaz para terminar ninguna controversia y él no es lo que quiere, él quiere llevar un proceso, aunque sea largo, donde se puedan presentar las pruebas que acrediten su inocencia. Así que él está muy tranquilo, no ha escapado o oído, o todas esas publicaciones que han hecho al respecto de que no se encuentran en México, él está aquí, está trabajando, incluso el fin de semana tiene una presentación la cual va a dar. Sobre la foto donde aparece un Pablo detenido. A ver, no hay ninguna captura, esa foto no es de esta época, insisto, él está trabajando y el fin de semana tiene una presentación, ustedes verán que no coincide su imagen con la de esa fotografía que es de otro tipo. Bueno, aquí dos personas muy cercanas a Pablo Montero están teniendo versiones contrarias, el abogado que es la parte legal lo está negando todo, pero Emilio Morales a quien conocemos desde hace años en el medio periodístico dijo que sí había sido extorsionado y que sí había pensado en dar el dinero y son dos personas muy cercanas a Pablo, ¿quién está diciendo la verdad? Y la orden de presentación también la hemos visto, la vimos en la nota de ayer. Para entender, porque esto es un entuerto, una cosa es lo que ocurrió en Chiapas y lo otro, la segunda imagen que vemos del devastado es Quintana Roo, de un problema que ocurrió en un restaurante. Y que además en la versión que corrió del día de ayer dicen que esto fue hace unos días porque él hizo un alboroto en un restaurante allá en Quintana Roo, el abogado dice no, no es una foto reciente, es una foto sí de Pablo, pero del pasado, cuando habla de las muchachas de Tlalpan, ¿recuerdan esa historia? Me acuerdo, sí, totalmente. El abogado dice que se refiere a ese momento, pero la foto está ligada supuestamente a que sucedió hace algunos días. Pablo es el único que realmente puede decirnos la verdad, esa es la realidad. Y bueno, por otro lado, Niurka le pide a Pablo Montero, bueno, pues que deje el alcohol para no meterse más problemas. Por favor, escuchemos. ¿Quién mejor que la madrina de Pablo Montero en el medio artístico, Niurka Marcos, para mandarle un contundente mensaje y que deje de estar en ios legales tras la denuncia de abuso sexual a una joven en Tapachura, Chiapas? Pues es picaflor, pero para que haya un hombre picaflor tienen que existir mujeres igual que se presten para eso. Tú sabes, pueden haber, a mí, a mí Pablo me puede haber pedido la n***a, pon tú, pon tú, no, un ejemplo, un ejemplo, no es cierto, pero un ejemplo. Me pudo haber pedido la n***a, el p***a, y yo automáticamente le voy a decir, mía, soy su madrina, bájele a ese p***a y relajes un p***o niño p***a. Pero yo soy mamá new. Lo único que le hace falta es pararle al chupe, nada más. Bájale una botella menos. Controle usted su entorno, no que su entorno lo controle a usted, porque si no pasa en esta m***a. Nosotros somos amigos, nos llevamos muy bien, nos respetamos mucho. Yo solamente digo que para bien o para mal, que se hagan las cosas bien hechas, que ustedes de los medios no se lo acaben antes que descubran si es verdad o es mentira, y que las autoridades investiguen como debe de ser. Mientras tanto, la cubana New York Amarco se prepara para el carnaval de la Perla del Pacífico, Acapulco 2023, el cual se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo, por lo que la exaventurera nos adelantó. ¿Cómo lucirá? Muchas mujeres se preocupan por el atuendo. No, yo voy a llevar tan poquita ropa que no tengo ni por qué preocuparme. Con imágenes de Rodolfo Ortiz y que venga la alegría, Chávez Li Huerta. Bueno, pues sí tiene razón Flor Rubio en algo, el único que puede aclarar, igual como lo dijo ella, es Pablo Montero. Pablo Montero y reconocer sus errores y reconocer sus tropiezos, agradecerle a la vida el cariño que le tiene el público, todavía el que conserva la buena relación con los medios de comunicación y efectivamente él es el único que puede controlar su entorno, porque es angelado lo que le sigue, pero no puede seguir cometiendo error tras error. Ahora, sí, porque una cosa es que, perdón, dígame, una cosa son errores de tipo personal, familiar, etcétera, y otra cosa son delitos, ¿no? Claro. O sea, hay que ahí estar claritos. Si se le acusa de un delito que no cometió, es terrible y ese no es un error de él. Que se defienda. Y si cometió un delito, pues bueno, lo tendrá que pagar de otra manera. ¿Sabes qué pasa? En un momento vamos a tener a Pablo, ¿les parece? Si esperamos, vamos a conversar con él en vivo. Comento esto nada más para terminar, porque si le han pasado muchas cosas malas durante mucho tiempo, no puede ser víctima del destino, es decir, también tiene que ver tu comportamiento, ¿no? Antes de ir... Sara Corrales ya no quiere hablar nada de Gabriel Soto. ¿Por qué será? Pero está fuerte la declaración. Muy fuerte. Irina Baeva y Gabriel Soto expresaron en diferentes momentos que están bien como pareja. Todo está perfecto. Ay, luego, luego al chisme, tú, que darnos, no tienes el tiempo. Porque nosotros siempre les dijimos que nosotros estábamos bien, ustedes fueron testigos, no les estoy mintiendo. Venga a la alegría se dio a la tarea de buscar a Sara Corrales, mujer que en ese tiempo fue aparentemente pretendida por Soto durante la grabación de un melodrama. Y esta fue su reacción a través de una conversación vía WhatsApp. Honestamente no quiero hablar ya más del tema. Para mí ese tema ya está más que enterrado. Entonces, pues, ya, o sea, ya yo dije lo que tenía que decir, no voy a ser parte de ese circo. O sea, gracias a Dios yo ya salí de ese rollito. No, Gordo, yo no voy a seguir alimentando toda esa payasada. Pero, ¿cómo tomó Sara los comentarios que hizo Soto, donde señaló que ella solo fue su compañera de proyecto? Especulan muchas cosas. Así es, siempre. Y todo está bien. La verdad es que hicimos una química de trabajo increíble todos. Y salió de un video que estábamos bailando, pero nada que ver. Yo, la verdad, no quiero que nada me robe ni la paz ni el tiempo. Dije lo que tenía que decir. Y ya, aparte de eso, no hay nada más que decir. Yo no tengo contacto ni con nada. O sea, bye. Lo que sí es un hecho es que Soto a Sara la llamaba amor en conversaciones personales, cuando, según Irina, seguían juntos como novios. A nuestra redacción llegó esta evidencia desde hace varios meses y aquí se lee claramente cómo Gabriel celebraba que sus hijas tuvieran contacto con la mujer, a la que se rumoraba le pedía tiempo para terminar un contrato que él unía con Baeba. Otra evidencia es este video que incluso se dice que Soto grabó, en donde se muestra cómo la más pequeña de sus hijas de Gabriel convivía con corrales en la grabación del proyecto, donde se conocieron. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Mira, sí, mira. ¿Qué les digo? Así, mira, mira, así nos quedamos. ¿Saben qué? Hacerle una invitación a Gabriel Soto, porque el que realmente está metido en un lío grande es él, el que no toma una decisión y una postura fija frente a los medios y públicamente es él. Pero tampoco ella. Mientras no sucede, no hay así, Irina dice, yo soy su novio, soy mi prometido. La postura de Irina es así. Aquí está mi anillo y nos vamos a casar y háganle como quieran. Y Sara Corrales dijo muy claramente, yo ya no quiero saber de esas payasadas, ¿eh? Y también ya mencionó, no quiero estar con un hombre que tuvo una novia tóxica. Entonces es muy claro lo que está pasando. Ahora tú haces una cosa, mira, aquí aplica un dicho, digo, para Sara Corrales, no hay mayor desprecio que la falta de aprecio, ignorar, punto. Cuando la basura anda ladrando, ignórala. Claro, claro.